A ella le gusta agresivo, que la calienten con desmao, tú sabes que no es quizá, dale más látigo. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, pues te va de nuevo. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más, y yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, pues te va de nuevo. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más, que yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi, todas las gatas se enamoran de mi tronqui, yo soy salvaje en la cama como un monkey, te la como completa, mami, si me das lo mal. Dale chévere, sigue tirando en isla, al canel grande y capitán de la nueva escuela. Hey, dale chévere, ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras. A ella le gusta agresivo, que la calienten con desmao, tú sabes que no es quizá, dale más látigo. No la ves, no la oyes, ella pide agresivo, que la agarre por el pelo y la arrastre por el piso. Oh, 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 dale más látigo. Suelta, suelta, como cabezón de Adidas. A la hora de hundir pelo, ella se pone la pila, ella ronca de espina y encenda bandida. Ronca de espina y encenda bandida. A ella le gusta así, eh, bien agresivo, que me ponga posesivo, con ella bien positivo, pa' ganarle y darle a lo animal, que la tira, la joda, la jale, va y eso la pone mal. Y adelante es dura, ella está dura, ella se dura, ella pasó, ella es caliente y veinte aventuras, se ha tirado. Ya la conocen y anda, ya un montón la han paseado, se calienta con desmao y se fue patrola. Ella se activa, se apretándola, marroneándola, ella se activa, castigándola, en la asesina de la disco partiendo, y en los barras bailoteando y no se quita, eso me han dicho. Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro, ahí nada más duro, fuertemente duro. Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro, ahí nada más duro, fuertemente duro. Y agresivo.